Acaso ignoras aquel momento Cuando allá en el Getsemaní Altó su vista hacia el firmamento Oraba el Padre por ti y por mí Aquella noche el Señor velaba Para enseñar a la humanidad Que él era el Cristo que se esperaba A cumplir vino la fiel verdad Aquella noche el Señor velaba Para impartirnos de su bondad Para ofrecernos su eterna gloria Y hacernos hijos de santidad Música Aquellas manos que solo hicieron El bien por siempre a la humanidad Música Fueron clavadas en un madero Para salvar a la humanidad Música Mira el costado Que emana sangre Su cuerpo todo Sangrando está Música Oídale tu alma No seas cobarde Pues el llamándote siempre está Música También clavaron sus pies hermosos Con gruesos clavos sin compasión Música Oye los golpes tan dolorosos Que no te duele tu corazón Música Música Música